El mundo no está mal porque los malos sean malos, sino por la indiferencia y la apatía de los buenos. Mi experiencia y mi aventura en el emprendimiento social comienza cuando yo tenía 19 años vendiendo galletitas en los pasillos de mi universidad. Iba con un paquete diario de esas que venden en el Costco de chispas de chocolate, buenísimas, y se las iba ofreciendo a todo el mundo que se me ponía enfrente. Pero no solamente estaba vendiendo galletas, también estaba dándole asesorías a niños de secundaria, también estaba vendiendo boletos de conciertos, también estaba organizando eventos y le ayudaba a una amiga con su negocio de comida y me daba cierta comisión. Yo estaba haciendo todo esto porque quería recaudar dinero para irme de misiones y de voluntaria a diferentes partes de México. Es algo que me encanta y desde que tengo memoria, desde que tengo 9 años, me he estado yendo. Pero bueno, al mismo tiempo estaba estudiando, entonces me estaba volviendo loca con todo esto, no me estaba concentrando y decidí hacer una sola cosa que me dejara dinero y no muchas donde me distrajera. Así es como empecé mi negocio, se llama Polana. Es una marca de ropa, de sudadera y de blusas. Claro que al principio yo no sabía absolutamente nada de esto, estaba estudiando ingeniería de biotecnología, me puse a investigar, que si proveedores, que si tipos de tela, que si tipos de impresión, y bueno, me gustó tanto esta parte de negocios que me terminé cambiando de carrera a licenciatura en creación y desarrollo de empresas. Después, después de unos meses de haber comenzado con Polana, conozco al padre Charles Kialo Mutua. Él es el fundador del orfanato Kaloshi y actualmente un muy buen amigo. Y bueno, le expreso al padre el sueño que yo tenía desde los 13 años de irme de voluntaria a África. El padre me dice, buenísimo Jessica, bienvenida a mi orfanato. Ahora, si me puedes apoyar con algo, económicamente hablando, pues te lo agradecería mucho. Y yo, ay padre, ¿sabes qué? Es que tengo 19 años, estoy estudiando, no soy millonaria, no es como que te puedo soltar acá la nota, ¿verdad? Pero, pues déjame ver lo que puedo hacer. Aguántame. Me puse a pensar en cuáles eran mis medios y qué podía hacer con ellos para ayudar al padre. Y, pues, acababa de empezar con mi negocio, mi marca de ropa Polana, y se me ocurrió sacar unas playeras con diseños de niños de África, venderlas y que todo se donara al orfanato. Así que reuní un grupo de amigos que estuvieron interesados en formar parte del proyecto y así fue como empezó Give Hope. Give Hope es un proyecto social conformado por jóvenes donde vendemos playeras con diseños de causas sociales para ayudar a diferentes causas. Nuestro principal proyecto ahorita es el del orfanato Kaloshi, ubicado en Kenia. Este orfanato tiene 80 niños huérfanos desde los 3 hasta los 14 años y son niños que son huérfanos porque sus padres murieron a causa del SIDA, Kenia está infestado de SIDA. Desgraciadamente, muchos de estos padres, cuando los hijos nacieron, también les contagiaron el SIDA. Entonces hay niños en el orfanato que padecen de SIDA. También son niños que fueron rescatados de la calle o son niños que fueron rescatados de sus casas porque los maltrataban o abusaban de ellos sexualmente o con suerte comían una vez al día y dormían sobre el suelo. Todo lo que se recauda por medio de la venta de las playeras se dona al orfanato y se utiliza para cubrir las necesidades básicas de estos niños, como lo son comida, alimento, ropa, servicios del orfanato o los salarios de los maestros. Y me da mucho gusto decir que gracias al apoyo de toda la gente que se ha solidarizado con nuestro proyecto, Give Hope lleva siendo de los principales sustentos económicos del orfanato durante los últimos dos años. Después de estar trabajando con Give Hope, tengo la maravillosa oportunidad de irme de voluntaria a Kenia, que más adelante les platicaré un poco sobre eso. Regreso y me empiezan a invitar a dar pláticas que luego se convirtieron en conferencias sobre mi experiencia en el emprendimiento social. Llevo ya un año dando conferencias alrededor de México platicando sobre este tema. Dando conferencias me di cuenta de lo mucho que me gustaba dar un mensaje y del enorme potencial que tiene el testimonio o la voz de cada uno de nosotros. Así que decido exponenciarlo, utilizar una herramienta tan fuerte y tan poderosa como lo son las redes sociales. Así que desde hace medio año empiezo a compartir contenido en redes sociales, a crear contenido, con un tema que me apasiona, que es el del empoderamiento de la mujer, el feminismo y el amor propio. Y bueno, después de una serie de eventos afortunados, de mucho esfuerzo y de cómo increíblemente una cosa va dando a otra, pues denos aquí. Quisiera retornarme un poquito a lo que les conté y platicarles sobre mi experiencia que definitivamente marcó mi vida, que es mi experiencia ingeniera. Como les platiqué, fundé Yip Hope, era 2015, y después de dos años de estar trabajando apoyando a los niños del orfanato, finalmente, con el corazón muy, muy feliz y a punto de llorar literalmente de la emoción a cada momento, finalmente conocí a los niños del orfanato Kaloshi. Fue una serie de sentimientos encontrados porque, para nuestra sorpresa, llegamos al orfanato y los niños estaban viviendo en condiciones inhumanas. Esta es una foto de las camas donde dormían los niños. El colchón, si es que se le puede llamar así, pues está todo despedazado, destruido. Los niños prácticamente dormían sobre los tubos o las tablas de la litera. Había un olor tan fuerte y tan desagradable en el dormitorio, que era difícil quedarte ahí. Los niños ya no tenían comida. Yo vi la bodellita donde guardaban todos los sacos de comida y quedaban nada más uno. Prácticamente les iba a alcanzar para una semana. Los niños estaban descalzos. No tenían zapatos, o los que sí tenían eran de diferentes tallas, o de zapatos y de pares diferentes. Los niños no tenían electricidad, no tenían juguetes. Esta es una foto de su balón de fútbol. Son unas bolsas de plástico hechas bola y amarradas, con un mecate. Este es otro juguetito que construyó Johnny. Él es uno de los huérfanos más pequeños del orfanato. Y se me hace una imagen muy fuerte porque él mismo construyó su juguete. Un carrito a base de una caja de cartón, unos palillos y unas tapas. Llevábamos solamente unas cuantas horas de haber llegado al orfanato, de haber llegado a Kenia, y ya teníamos una tarea enorme. Teníamos que hacer algo al respecto de esa situación. Decidimos comprarle 80 colchones a todos los niños, ¿no? Un colchón por niño. Cada colchón valía equivalente a 180 pesos mexicanos. En total eran aproximadamente 9 mil pesos. No es mucho. Sin embargo, no podíamos ponerlo en nuestra cartera porque íbamos con el presupuesto muy limitado para nuestro voluntariado. Así que decidimos subir todas estas fotos que les pasé a nuestros grupos de WhatsApp o a nuestros estados de Facebook, pidiéndole a nuestros familiares o a nuestros amigos cercanos que donaran a cada quien 180 pesos. Por cada persona que donaran a 180 pesos, le mandaríamos una foto del niño agradeciendo con una cartulina que dijera Thank you, Jessica Fernández, for my new bed. Dijimos, órale, 80 colchones, 9 mil pesos en total. Tenemos todo un mes para hacer esto. Vamos a recaudarlos. Claro que podemos. Órale, ánimo, va. Queríamos recaudar 9 mil pesos en un mes que íbamos a estar ahí. Para nuestra sorpresa, después de subir estas fotos, en menos de dos semanas ya habíamos recaudado medio millón de pesos. La campaña se hizo viral. Las fotos de los niños se hicieron virales. Recibimos donaciones de todos los estados de la República Mexicana y de más de 10 países diferentes. De repente, el problema ya no era de dónde sacar dinero, sino qué hacer con tanto dinero. Prácticamente, remodelamos todo el orfanato. Ahí están algunos niños con sus colchones. Thank you, Stephen Handel, for our new bed. Thank you, Lucía Sepúlveda. Les compramos colchones a los niños. Ahí está Murrilli, bien contento, estrenando no solamente sus colchones, sino también sábanas, colchas, ventanas también ahí atrás. Se compró comida para el resto del año. Se pagaron los salarios de los maestros. Se les pagaron las deudas del orfanato. Se puso electricidad en todo el orfanato. Se compró utensilios de comida, útiles escolares, ropa para los niños, uniformes, baños, ventanas. Se pintó el orfanato. Se hizo una brigada médica. Se les compró medicinas a los niños. A los que estaban enfermos se les dio seguimiento. Se les compraron dos pares de zapatos a cada niño. Uno se sigue como estilo doble constructor para que aguanten y uno saca más formalones de estilo Toms, ¿no? Para el diario. Entre muchas, muchas otras cosas más que hicimos. La verdad es que fue algo increíble, completamente sorprendente la respuesta de la gente, pero, como les comenté, pues esperamos que abonaran 70 personas, 80 personas por cada colchón. Para nuestra sorpresa, al final donaron más de mil personas. Entonces, pues claro que no pudimos mandarle la foto del niño agradeciendo personalmente a cada una de las personas que donaron. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, nos sacábamos las cartulinas y los marcadores del pueblo. Además, o veíamos qué hacíamos con el dinero o tomábamos un millón de fotos. Y además, después de tener al niño posando con su cartulina dos horas, ya no salía así, ya salía así, en la foto. Entonces, por esta razón decidimos, pues no podíamos mandarle la foto a cada una de las personas que donaron y esto sorprendentemente causó mucho enojo, mucha molestia en muchas de las personas que donaron. Había gente que exigía la foto del niño agradeciendo. Hubo gente que se molestó tanto por no poder recibir su foto que tuvimos que ofrecerle devolverle su dinero. Había gente que te hablaba y te decía, hola, oye, ¿qué tengo que hacer para que me mandes la foto del niño africano agradeciéndome? Hay gente que te hablaba y te decía, oye, aquí están mis 180 pesos, te encargo que porfa me mandes la foto de este ángulo, o te encargo que sea niña y no niño el de la foto, o te encargo que pongas el nombre de mi empresa, o, ay, si me la puedes mandar para antes del martes, te lo agradecería. aquí yo quiero reflexionar un poco, ¿estás donando porque quieres ayudar a los niños? ¿o estás donando porque quieres subir una foto a tus redes sociales y presumir que eres una buena persona? Ayudar de corazón, aunque suene cliché, es ayudar sin esperar nada a cambio, es ayudar sin exigir nada, es darle algo a alguien, aun sabiendo que esa persona no puede darte nada de regreso. Cuando llegamos esperando algo a cambio, pues realmente nos estamos ayudando, estamos intercambiando, estamos negociando. La felicidad de la persona que recibe debe ser la mayor recompensa para la persona que da. Y así como había gente que donaba 180 pesos y exigía la foto del niño agradeciendo, hubo gente que donó 18 mil, 20 mil, 30 mil pesos sin siquiera conocernos y nos decían, hey, no te preocupes, no quiero nada, no me mandes ni foto, ni quiero ni mi nombre en ningún lado. Felicidades y gracias. Dar fue el placer de dar. La próxima vez que ayudemos a alguien, en lugar de hacerlo esperando alguna recompensa, ayudemos dando las gracias, pues la vida nos puso en el lugar del que ayuda y no del que necesita ser ayudado. También quisiera compartiros mi filosofía de vida, la cual me impulsa y me motiva todos los días a involucrarme en este tipo de proyectos sociales y como les he contado, pues desde muy niña he sido misionera o voluntaria y por esto me ha tocado ir muy de cerca las enormes injusticias o contrastes que hay en nuestra sociedad y digo, no te tienes que ir a África ni de misiones para eso, ¿verdad? Simplemente salimos aquí, íbamos a un Oxxo y vemos una señora tirada en la entrada con su bebé cargándolo, pidiendo limosna y luego llegar un señor en su carro último modelo y bajarse a comprar unos cigarros desde ahí vamos a ser testigos de las enormes diferencias sociales que hay en nuestro mundo. ¿A qué voy con todo esto? Esta es una pregunta que desde hace mucho tiempo me he hecho y que no he podido encontrarle respuesta. ¿Por qué? Es una pregunta tan simple pero que involucra tanto. ¿Por qué? Porque hay un niño en África huérfano, con sida, pasando hambre, te pediendo que se vendan unas playeras para tener algo que comer. ¿Y por qué están ustedes aquí sentados escuchando? Porque estoy yo aquí hablándoles a ustedes con mi propia casa, con mi familia que me quiere, con mi propio cuarto, yendo a la universidad, saliendo los fines de semana a cenar o de fiesta con mis amigas. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿O qué dejé de hacer yo? ¿Qué hizo ese niño? ¿O qué dejó de hacer ese niño para que él esté en esa situación y yo esté aquí en esta posición? Es algo que me causa mucha angustia, que se me hace muy injusto, me da mucho coraje, digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es no sé. Yo soy católica y creo que esa va a ser la primera pregunta que le haga a Dios cuando me muera Dios. ¿Por qué? Sin embargo, mientras tanto, mientras yo ya no vamos a salir bajo qué términos o condiciones se dicta cómo, dónde nos toca vivir, y acepté que no lo voy a saber. Pero como dice Farid Diek, no es el por qué, sino el para qué. No sé por qué, pero estando en esta posición me siento con la responsabilidad de hacer algo con los medios que Dios me dio. Que me dio la vida, Buda, el universo, como quiere decirlo cada quien, dependiendo de sus términos, de sus creencias. Pero hacer algo, algo para ayudar a esas personas que por cosas del destino o por suerte no les tocó estar en la misma posición que yo. Y eso es lo que los invito a hacer a ustedes. Y para eso es esta plática. Sienten un compromiso social, una responsabilidad moral de hacer algo con lo que tienen para ayudar a aquellos que no lo tienen. Creo que es lo mínimo que podemos hacer para agradecerle a la vida por lo que nos dio. ¿No creen? Y no estoy diciendo que se vayan a África, por ejemplo, y que empiecen una fundación o que mantengan un orfanato. No. No estoy diciendo construye una biblioteca o beca a 100.000 niños o construye una escuela. No. Para ayudar no tienes que hacer nada extraordinario ni nada que esté fuera de tu alcance. Hay una frase que me gusta mucho de Teodoro Roosevelt que dice Haz lo que puedas con lo que tengas y donde estés. Cualquier persona puede ayudar. No tienes que ser millonario, no tienes que tener un título, no tienes que tener habilidades especiales o haber tomado un curso para ayudar. Cualquier persona puede ayudar. Hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, estés en donde estés, puedes ayudar. ¿Sabes por qué? Por el simple hecho de que aquí estás. Así que haz algo. Busca cuáles son tus medios y qué puedes hacer con ellos y haz algo. ¿Cuáles eran mis medios? Pues yo tenía mi negocio de playeras, decidí hacer unos diseños de niños de África, los vendo y le podemos hacer el orfanato. Ya está. No estamos haciendo nada extraordinario y al mismo tiempo sí estamos haciendo algo extraordinario. No estamos haciendo nada extraordinario porque hacer vender las playeras está dentro de mis medios y de mis posibilidades. Las hago en mi negocio, facilito. Pero al mismo tiempo, sí estamos haciendo algo extraordinario porque le estamos cambiando la calidad de vida, más de 80 niños huérfanos, al otro lado del mundo. Pero ven que no es difícil ayudar. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus medios? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Para qué eres bueno? ¿Y cómo puedes poner todo eso al servicio de la humanidad? Te aseguro que el mundo necesita lo que sea que tengas para ofrecerle y que mucha falta nos hace. Y si alguna vez piensas que lo que tienes que ofrecerle al mundo es poco, es irrelevante, es insignificante, quisiera cerrar con esta frase del escritor Eduardo Galeano que dice mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Así que los invito a hacer lo que puedan con lo que tengan y donde estén para cambiar el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.